Camilo Zaccaria Soprani Lo apasionaba la cinematografía, por eso en 1917 fundó la revista Cinema Star, de la que fue director durante 10 años. Por esa época también se dedicó a escribir algunas piezas de teatro. Su pasión por el cine tomó forma de libro en 1920, año en que publicó su obra Cine Mudo, teoría y práctica cinematográfica. Tiempo después, ingresó como periodista en el diario La Capital, donde llegaría a ser jefe de la sección espectáculos. En las columnas del decano de la prensa argentina, publicó muchos artículos sobre films y directores de la época, y no tardaría en soñar con la realización de sus propias películas. Como director y productor, realizó cuatro largometrajes sobre diversas temáticas, consiguiendo éxitos en la taquilla. En 1933 comenzó a trabajar como cronista de radio, cine y teatro en el diario La Acción. Su vida se repartía entonces entre la producción, la crítica y la teoría del cine. Con su propio sello editorial, publicó tres nuevos libros, Hollywood, en 1946, El Libro de los Artistas, en 1948, y Punto y Aparte, en 1953. Finalmente, en 1963, publicaría su único libro literario, no dedicado a las artes cinematográficas. Se tituló Cuentos y relatos musicales. Falleció en 1974, dejando como legado una prolífica obra que incluye películas, obras teatrales y pensamiento teórico sobre cine. Aún cuando no ha recibido el reconocimiento que merece, Camilo Zaccaria Soprani fue un artista que hizo escuela en Rosario. ¡Suscríbete al canal!